Hola, mi nombre es Iván y hoy os vamos a presentar el nuevo 3008. Tras cuatro años y medio, nuestro SUV de alta gama se actualiza. Pasamos a ver el nuevo restyling. Como podemos ver y apreciar en la parte delantera de nuestro nuevo 3008, tenemos el nuevo holograma, nueva calandra y nuevos faros en tecnología LED, con el colmillo distintivo de la marca en intermitente. Como podemos apreciar en este nuevo modelo 3008 Ayur Pack, cambia estéticamente la llanta 18 y en nuevas versiones GT Black Pack en llanta 19. Contamos con nuevo grupo óptico en iluminación 3D en forma de garra y nuestra nueva apertura manos libres. Como datos técnicos, tenemos un depósito de 53 litros y una capacidad de maletero de 520. Para nuestras nuevas versiones GT, contamos con una nueva suspensión adaptativa, la cual en carretera nos dará mejor confort. Como podemos apreciar en el nuevo interior del 3008, tenemos pantalla de 10 pulgadas en HD y el puesto de conducción i-Cockpit. Aquí, en los accesos directos, tenemos las teclas en forma de piano. Contamos con un volante más pequeño y ergonómico, el cual dentro tenemos los accesos directos para no perder la visibilidad de la carretera. Contamos en esta versión Ayur Pack de los asientos ergonómicos revestidos en semipiel y tela y unos paneles también en tela. En las versiones GT, contamos con alcántara y semipiel, tanto en puertas como en asientos. Como podemos ver, en el display principal tenemos la navegación, los cuadrantes y los cambios de instrumentación. En nuestra pantalla principal, en los accesos directos, podemos encontrar las aplicaciones. La cual tenemos Apple CarPlay, Android Auto y AppConnect, la cual nos hace una interfaz desde nuestro teléfono a la pantalla principal de nuestro vehículo. Contamos con un punto de carga con tecnología QI. Como podemos observar, las plazas traseras son más que excelentes, tanto de altura como de rodillas a la parte superior del asiento. También destacamos los dos puertos USB que tenemos en la parte inferior, una toma 12 voltios y aire acondicionado en la parte trasera. Una capacidad de 520 litros, dos modos de carga y una capacidad máxima de 1.482 litros. Estamos en un trayecto largo, el coche es bastante confortable, tiene las orejeras bastante mullidas, lo cual nos hace una conducción bastante buena. Creo que un punto muy a favor de este vehículo 3008 son sus ayudas, llamadas Hadas, las cuales a partir de 70 km por hora el coche nos rectifica la conducción. Podemos equipar también este tipo de vehículo, una Yur Pack, un GT y un GT Pack, con los asientos con masaje y calefacción. Este vehículo contamos con una motorización 1500 Blue HDI, 4 cilindros, 130 caballos. También contamos con una motorización 1200 PureT, 130 caballos. Y en nuestra versión híbrida, en 225 caballos y 300 caballos. Este nuevo restyling del 3008 es la mejora de lo que ya era bueno. Nos vemos en próximos vídeos.